... ¿Cómo están? Estamos aquí en hora de entrevista. En esta oportunidad nos acompaña Luigi Riva, del Perú. Bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros. Él viene en representación de Agap. Y le voy a pedir a Luigi que nos explique qué es lo que es Agap. Agap es la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú. Nosotros representamos al 70% de la industria de frescos, de frutas y hortalizas frescas peruanas. Agap representa el 70%. ¿Cuáles son esos gremios que ustedes representan? Son siete gremios. Agap está arriba. Y estos siete gremios que representan a siete frutas y hortalizas peruanas, están la Asociación de Productores y Exportadores de Uva de Mesa, de cítrico, de palto, de mango, de espárragos, de granadas. Y últimamente se ha incorporado la Asociación de Productores y Exportadores de Arándanos. Entonces, con estos siete gremios, y abajo están las empresas agroexportadoras, Agap brinda y representa este sector de frutas y hortalizas frescas peruanas. Perfecto. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ustedes para el rubro que manejan de aquí a...? Es muy alentador, ¿no? Para que te hagas una idea, el año pasado nosotros hemos soportado más de 1.500 millones de dólares de frutas y hortalizas frescas. Hemos crecido alrededor de 21% respecto al 2012. En los últimos 10 años venimos creciendo a tasas de 22% promedio en valor. Nosotros esperamos para el 2020 alcanzar los 4.200 millones de dólares en valor. Nosotros en volumen hemos exportado el año pasado un millón de toneladas. Y pensamos que acá en el 2020 esto se va a triplicar por lo menos. Entonces, es un sector muy pujante, que tiene mucho potencial de crecimiento, ¿no? Correcto. ¿Y cuáles son los desafíos para ese crecimiento que ustedes proyectan a nivel productivo para acotar un poco, porque la propuesta es bastante extensa? Los desafíos son muchos, muchos. Nosotros estamos trabajando para el tema de promocionar la industria de frescos peruana. Nosotros vamos a las principales ferias del mundo, ¿no? Promocionando a Perú a sus frutas y hortalizas frescas, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos mucho en ese sentido. El rol que cumple la industria en el Perú es socialmente muy, muy, muy interesante, porque genera mucho empleo, mejor remunerado en las diferentes zonas que tenemos nosotros a lo largo de la costa de Perú. Mucho empleo viene de la sierra peruana, ¿no? Y esto genera, pues, un mejor nivel de vida para muchas personas que no están en la capital, ¿no? Sino que están en zonas alejadas de la capital. Ese es un tema sumamente importante, yo creo que para cualquier país del mundo, la migración desde el campo hacia las ciudades. Sí, sí, sí. O sea, que nos pasa a nosotros tener un problema importante de mano de obra. ¿Cómo lo ven ustedes, este rubro, y potenciar eso, justamente buscando que se mantenga la mano de obra donde está el cultivo? Sí, sí, nosotros estamos realizando trabajos interesantísimos de fidelización, ¿no? De un poco a la gente atraer, ¿no? Porque ellos muchas veces prefieren como optar por otros trabajos, ¿no? Mucho retail chileno está en Perú, y en las principales ciudades ya se están abriendo centros comerciales, de Saga Falabella, Ripley, cadenas de farmacia, el retail moderno, ¿no? Claro. Entonces muchas veces prefieren ir a trabajar a este retail moderno, y no, de repente, no al campo, ¿no? Pero, como yo te decía, el desafío nuestro es, pues, incentivar, promover, que las personas, pues, se mantengan, ¿no?, trabajando con nosotros, ¿no? Claro. Que es un sector que le da muchos beneficios también, ¿no? Sí, correcto. Luigi, y cuéntanos en cuanto a la parte de manejo con otros mercados, tratados de libre comercio, temas fitosanitarios, ¿cómo están ustedes en este momento y cómo están trabajando hacia el futuro? Pues, nosotros trabajamos mucho con las agencias del Estado peruano, con PROMPERÚ, que es la entidad que promueve las exportaciones en Perú, y con ellos nos vamos a las principales ferias del mundo, ¿no? Asia Fluidisti, el PMA en Estados Unidos, hemos estado en Berlín hace poco, en Rusia, participando de ferias muy importantes allá, Mincetur, que es el Ministerio de Comercio Exterior, participamos con los TLC, el Tratado de Libre Comercio, de Acuerdos Comerciales, y, bueno, con entidades como el Ministerio de Agricultura, trabajamos también con ellos conjuntamente, por SENASA, que es parte del Ministerio de Agricultura, trabajamos para la apertura de mercados en el tema fitosanitario, ¿no? Y, bueno, es un desafío para nosotros, que estamos trabajando arduamente en ello. Claro, claro, que para nosotros sería un poco el símil pro-Chile, la parte de exportación, y el servicio agrícola ganadero o SAC, en el tema fitosanitario, el de fronteras y todo ese punto. ¿Cuáles son los principales desafíos, justamente en ese sentido? ¿Abrir nuevos mercados? Ese, sí. ¿Gar mejores aperturas para las frutas que ustedes tienen en cuanto a...? Sí, en nuevos mercados, hay China, países del Asia, nosotros estamos muy interesados en que algunos de nuestros productos superen estas trabas fitosanitarias para poder ingresar como se debe, ¿no? En particular en estos rubros que ustedes representan. Sí. Estos siete cultivos, siete rubros que ustedes representan. No, con uva, ¿no? Uva, por ejemplo, nosotros estamos exportando, nos va muy bien con uva en China, ¿no? Y si queremos ingresar con espárragos a China también, ¿no? Entonces nosotros estamos buscando la apertura de estos mercados para nuestros productos, ¿no? Siempre pensando en fresco. Sí, sí, nosotros representamos a la industria de fresco del Perú. Correcto. Sí. Y dentro del total de la industria, ¿cuál es la representatividad de la parte del fresco? Bueno, la industria de fresco representa el 36% del total de exportaciones agropecuarias peruanas. Ya, es muy importante. Sí, sí, es muy importante. Y de ese 36%, estos siete rubros que ustedes representan... El 70%. El 70% de toda la industria de fresco peruana, Agap representa el 70%. Son más de mil millones de dólares, ¿no? Nosotros hemos costado mil 500 millones de dólares y Agap representa más de mil millones de dólares de ese monto. De ese monto. Sí. ¿Cómo nos ven ustedes? Estamos tan cerca. ¿Cómo nos ven ustedes en el aspecto agrícola? Realmente nosotros hemos aprendido mucho de ustedes. Porque, discúlpame, Luig, de repente uno está en su propia tierra y es muy crítico de lo que uno puede hacer o cómo se hacen las cosas. A veces la visión es más objetiva desde una persona que nos ve de afuera. Por eso mi pregunta. No, nosotros de Chile hemos aprendido mucho. Ustedes proveen de mucha tecnología, de conocimiento, ¿no? Experiencias, ¿no? Y eso nosotros lo hemos sabido muy bien capitalizar, ¿no? Hay muchas empresas chilenas participando en Perú. Y bienvenido sean, ¿no? Estamos muy contentos de que ustedes participen de la historia de éxito de la exportación peruana, ¿no? De frutas y hortalizas frescas. Perfecto. Bueno, bienvenido también aquí a nuestro país. Un gusto haberte tenido. Gracias por tu tiempo. Por habernos acompañado, por habernos explicado todo lo que hacen ustedes, cómo lo realizan. No, muchas gracias. Estamos muy contentos de estar acá. Es primera vez que estamos en el PMA Latinoamérica, acá en Chile, y estamos muy contentos. Los resultados son positivos. Nos hemos encontrado con varios clientes nuestros. Ya. Y bueno, perfecto, genial. Muchas gracias, Luis, nuevamente. Gracias. Bueno, amigo, eso sería todo. Nos fuimos a nuestra oportunidad. Muchas gracias.